Al final yo tenía razón, me decías mentiras mi amor Me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón Tomate el palo es una historia de traición, de desamor, me pasó a mí, es autobiográfica y la verdad es que sufrí un desengaño amoroso en su momento que me dejó con el corazón roto, partido Tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas Se parece amigo a ti, te quedo fría en la cama Fue la canción que me hizo transformar ese sentimiento de mucho dolor, transformarlo en música Fue la primera vez que yo sentí que la música me había salvado Y ahora tomate el palo, y ahora tomatelo Ponerla en palabras y luego después llamar a Leo García, porque era muy oscura la canción Necesitaba una voz que tire luz Y dije, lo voy a llamar a Leo García Decime algo Leo Hola, mejor que mal acompañada sola Una canción que habló de algo que le pasó a todo el mundo Ya sea desde el lugar del traidor, del traicionado Y también creo que nos empoderó para decir Ahora tomate el palo y a la gilada ni cabida Ahora tomate el palo y ahora tomatelo Y ahora tomate el palo Y ahora tomate el palo La canción que le pasó a Falla La canción que le pasó a la gilada ni cabida